Buenas tardes, perdonad el retraso y vamos todo a punto exacto, pero bueno, son las cosas del directo. José Luis de Vicente está en camino. Lo tenemos conectado, pero hay problemas técnicos, con lo cual esperamos que los pueda solucionar cuanto antes, pero bueno, vamos a iniciar las presentaciones, vamos a lanzar la mesa y en cuanto puedas que se unirá. Bueno, vamos a terminar la jornada para la traca final de la sesión de hoy. Por si no estáis suficientemente motivados o motivadas y cansados, hemos preparado una mesa redonda de realidad extendida, museos y perspectivas del futuro. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Y en esta mesa redonda pues tenemos unos invitados excepcionales, Iñaki Arredondo, Pablo Gonzalo, Carles Sora y José Luis de Vicente. Bueno, es una mesa que creemos que es importante en cuanto a que vamos a trabajar los temas que van a ir transversalmente del Congreso, pero que vamos a ir un poco más en concreto a algunas de las necesidades que tenemos actualmente en los museos. Vivimos en unos tiempos de continua rápida evolución de las tecnologías digitales van pasando a nuevos hábitos sociales dentro y fuera de las redes, nuevos dispositivos tecnológicos que van emergiendo, que se nos presentan, tecnologías inmersivas con esos objetos patrimoniales. Tenemos que construir nuevos metaversos digitales para poder compartir ese patrimonio, tenemos que hacer alguna forma de relacionarnos con todo ello. Están preparados los museos para adoptar estas tecnologías. ¿Significa que los museos debemos convertirnos en pequeñas productoras multimedia para poder competir con todas esas grandes empresas? Como decía Ori Parry también, ¿cuál es ese futuro de los museos en la competencia en el mundo digital? ¿Acaso tendremos que competir con grandes productoras de contenidos como Netflix? Bueno, para ello hemos invitado a Pablo Gonzalo Gómez, que es el responsable global del área de conocimiento y cultura digital de la Fundación Telefónica. Pablo dirige el espacio de la Fundación Telefónica y los programas de encuentros y conferencias, publicaciones y exposiciones, así como los talleres y actividades educativas que están relacionadas. Previamente trabajó en el área de educación de la Fundación liderando distintos proyectos de innovación educativa en España y coordinando las actividades también con Latinoamérica. También tenemos ya aquí muy bien a José Luis de Vicente. José Luis es investigador cultural, comisario de exposiciones y festivales, desarrolla proyectos en la intersección entre el arte, el diseño, la ciencia y la innovación. Trabaja como comisario de exposiciones, realiza festivales, simposios, talleres, residencias, algunos formatos de investigación, comunicación, en el debate de los museos, el arte, el diseño, los laboratorios ciudadanos. Trabaja también en festivales de música, congresos, exposiciones. Actualmente es el comisario jefe de Sonar más D. También tenemos aquí a Carles Sora. Carles es un académico interdisciplinario. Su investigación creativa y crítica explora las intersecciones entre la tecnología, el mundo audiovisual, la cultura y las artes. Carles es profesor titular y director del Centro de Tecnologías e Imagen Multimedia de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y es doctor en Comunicación por la Pompeu Fabra. Su tesis estableció un marco de análisis sobre el tiempo digital y las narrativas interactivas. Ha sido profesor de cultura digital en la UPS e investigador postdoctoral Fulbright en el Open Documentary Lab del Massachusetts Institute of Technology. También tenemos aquí Iñaki, Iñaki Arredondo. Es el cofundador, director ejecutivo de MacPixel, una empresa líder en la digitalización de obras de arte en alta resolución. Actualmente lideran el proyecto S con Canvas, una herramienta centrada en la producción de las nuevas visitas virtuales en gigapixel y exposiciones en 3D. Como un salto hacia unas experiencias digitales de calidad que permitan a los museos realizar online las actividades educativas, curatoriales, las visitas guiadas, etcétera, que no estaban pudiendo llevar a cabo en la pandemia. Son cuatro invitados de honor que creemos con diferentes puntos de vista para trabajar algunos de los temas que vamos a abordar aquí en esta mesa. Para empezar, os lanzo una pregunta así indirectamente. ¿Cómo creéis que... Bueno, bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo creéis que podemos trasladar la presencialidad del ámbito expositivo de la obra digital? ¿Debemos utilizar algún lenguaje o metaverso específico para acercarnos a una humanización de la experiencia? Vamos a ver, Iñaki, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que hay...? La primera en la frente, bien. Vamos a pasar todos, con lo cual empezamos. A ver, pues intentando decirlo muy rápido, yo creo que estamos todavía en el paso anterior. Es decir, en analizar y darnos cuenta de qué es lo que ofrecen los museos, qué experiencias ofrecen, qué es lo que está percibiendo el público, qué es lo que está esperando, cuál es la misión del museo, todo eso entra en la experiencia física, pero se lleva luego a la experiencia online. Entonces, la experiencia online no parte como una cosa independiente y ajena, es parte de lo que el museo es y de lo que el museo ofrece. Entonces, realmente la reflexión viene en un paso anterior. Es cómo estamos transmitiendo, cómo estamos contando, cómo es de interesante una experiencia relacionada con obras de arte, cuál es el discurso, cuál es la implicación en la comunidad en la que está inserta, el alcance global que puede tener... Todo eso entra en la parte digital, pero no es exclusivo. Lo humaniza, quizás, lo podemos acercar. O sea, abre posibilidades nuevas con esa base, digamos. ¿Carles? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves? También sobre lo que hemos comentado en la introducción. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y enhorabuena por el programa, que me ha parecido fantástico, de verdad. Trasladar la presencialidad, no sé si es la pregunta correcta. Yo creo que, en todo caso, es generar experiencias que sean compatibles o que sean, digamos, que abran nuevas posibilidades de entender lo que es el objeto patrimonial y de insertarlo dentro de todo el ecosistema digital, probablemente generando o aportando todo lo que la experiencia presencial de por sí solo no tiene, ¿no? Todo lo que hay alrededor de la experiencia presencial que se puede digitalizar y que, por tanto, puede generar otro tipo de experiencias digitales. Entonces, me llevaría una explicación como bastante más larga, pero para resumirlo, básicamente, para mí la idea principal es que hasta ahora hemos trabajado o hemos pivotado alrededor de lo que es el patrimonio virtual o el virtual heritage en el ámbito de la documentación y la representación y ahora estamos en una especie de post-virtual heritage donde situamos todo el entorno virtual en el ecosistema de comunicación digital. Entonces, esto nos genera una cantidad de nuevos paradigmas de trabajo, de vinculación con la participación, con las audiencias, con el público y toda una serie de transformaciones, realmente, de todas las cosas que hoy habéis estado comentando en el Congreso que realmente son apasionantes. Por eso digo que no es tanto trasladar, sino generar unas nuevas tipologías de relaciones con el objeto patrimonial directamente, no con el museo y la institución, sino con los objetos y toda la información que rodea los objetos. Interesante. Pablo. Sí, pues yo también agradeceros mucho la invitación y felicitaros por el Congreso, que la verdad es que es muy oportuno. Bueno, yo os puedo hablar de, digamos, de nuestra experiencia, desde el Espacio Fundación Telefónica, de lo más concreto que nosotros hemos ido viendo. Yo creo que una idea que trasladaría es que, un poco en línea con lo que decía Iñaki, estamos, o al menos nosotros nos sentimos en un momento de exploración y de reflexión. También convencidos de que esto va a ocurrir, o sea, que va a pasar, que incluso antes del impacto del COVID ya era una tendencia que se venía produciendo, ¿no? Y que muchos museos o instituciones culturales estábamos trabajando en ello. Y ahora, como muchas otras cosas, se ha acelerado hasta el máximo, con lo cual yo creo que hay que afrontarlo sí o sí. Creo que es verdad que muchas veces pensamos, hacemos la casa por el tejado, en el sentido de que pensamos antes en la tecnología, que es lo que queremos en el objeto, lo que queremos expresar y cómo lo queremos expresar. Nosotros, la experiencia que hemos tenido de trasladar, por ejemplo, obras de arte al entorno digital, ha sido de dedicar, pues, a lo mejor el proceso de seis meses a la reflexión y a ver cada obra cómo podíamos expresarla mejor y a lo mejor solo un mes a diseñar la tecnología y a ponerla en práctica. O sea, la diferencia yo creo que es palpable, ¿no? Y yo creo que luego, que eso es importante porque muchas veces, o al menos yo lo que estoy viendo en algunas ocasiones, es que lo que queremos hacer es enriquecer la experiencia, ¿no? O trasladar la experiencia o el objeto, como decía Carlos, al ámbito digital, aprovechando todo el potencial del ámbito digital. Pero muchas veces, si no hacemos ese proceso previo, lo que estamos haciendo es simplificándola. Es decir, tomando un objeto que en el ámbito presencial tiene su sentido y su interés. Y si no lo hacemos bien, en el ámbito digital pierde relevancia. Es un proceso, ¿no? Es la punta del iceberg, quizá, lo que luego acaba materializándose y viéndose, pero hay un trabajo detrás que es esa narrativa, todos esos procesos que quizá linka con la conferencia de Marti, ¿no? De hace un momento, de esos profesionales de los museos, que ha sido el trabajo que no se ve, ¿no? Que queda escondido y que hay que ir preparándolo anteriormente. José Luis, por favor, ¿qué opinas? Un placer estar aquí con vosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de haber entrado un poco dramáticamente. Yo, claro, este año hemos tenido esta conversación en el aire, en muchos sitios, ante la imposibilidad de mantener abiertas instalaciones que están diseñadas para estar abiertas, ¿no? Y ser presenciales, y hemos generado esa dualidad. Pero yo creo que, felicitándonos, de hecho, que a lo mejor hay que felicitarse que España ha sido uno de los países que, a pesar de todo, ha mantenido sus salas abiertas más frecuentemente y por encima de las dificultades. Si miramos a países de nuestro entorno, las situaciones, en muchos casos, han sido mucho más dramáticas. Creo que esto nos sirva también para no plantear esto un poco, como decía Carlos, desde la perspectiva de si hay algún deseo o necesidad de ofrecer alternativas a la presencialidad, sino más bien de cuáles son todas las vías por las que las instituciones culturales han construido su rentabilidad social históricamente, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, que, no sé, cosas que hemos naturalizado de una manera absolutamente lógica y sin que reflexione mucho sobre ellos, como que las instituciones culturales realizan publicaciones, no es algo que debiera estar necesariamente dentro de su misión social natural, ¿no? Es solamente una solución a un problema, a una serie de estrategias, ¿no? que han, a lo largo de los años, construido unas formas de prácticas de dar a conocer su investigación, de dar a conocer el legado que atesoran, de hacer proyectos de investigación visibles desde más frentes. Ahora mismo estoy en los últimos días de una exposición que he cocomisariado precisamente en el Espacio de Pablo, en el Espacio de Fundación Telefónica, y meses antes de que se inaugurara hicimos una serie de podcast y esa serie de podcast de alguna manera calentó o anticipó el proceso de abrir la exposición. Esa exposición no realizó una publicación tradicional, un catálogo, pero sí se hizo un enorme esfuerzo para hacer otro proyecto de ese tipo. Creo que nunca nos planteamos o se planteó si eso discutía la presencialidad de alguna manera. Sencillamente, de alguna manera revalorizaba o reenfocaba la cuestión de cuáles son todas las formas desde los que los proyectos de investigación, de difusión y de generación de conocimiento que generan las instituciones culturales pueden llegar a la gente a la que se dirigen. Y ahora lo que tenemos, y Carlos creo que aludía a ello, Iñaki también, es un vocabulario muy rico, una multiplicidad enorme de posibilidades. Y creo que lo interesante del debate es cómo añadimos desde ese vocabulario nuevas formas y no generar esta tensión acerca de estamos haciendo las cosas bien, teniendo salas abiertas X número de horas a la semana. Sí, que ha habido tiempo para repensar algunas cosas, tomar decisiones, pero también evidenciarlo, obviamente. Vamos a pasar a otra pregunta, si os parece, y vamos a enlazar con este tema porque es un tema que va enlazándose. Vamos a ver, estamos hablando, se va evidenciando que la tecnología, por ejemplo, depende de un mercado que está en constante evolución. Siempre están cambiando los gadgets, los aparatos, las soluciones tecnológicas que podemos tener. Pero eso contrasta mucho con los tiempos, los tiempos de las instituciones culturales, los tiempos que necesitan los museos, que muchas veces son instituciones lentas, con mucha burocracia, con muchos procesos, y entonces la inserción de la tecnología en estos mundos pues a veces choca y puede chirriar o no facilita una fluidez. En ese sentido, los museos ahora, la pregunta sería, en ese sentido, qué opinamos al respecto de esas dos velocidades, pero también, quizá los museos deberían convertirse en creadores de contenidos y competir con otros medios, como decíamos antes, por ejemplo, con Netflix, productores de contenidos que nos están robando nuestras audiencias potenciales, en cuanto a atención del ocio, el tiempo libre, pero que nos estén llevando quizá a una cultura low cost, que no es la que nos interese, es todos esos problemas que podemos tener a partir de ahí. ¿Quién se lanza? Esta vez nos las dirijo. ¿Quién apetece contestar? A mí me gusta hablar de este tema y recuerdo que lo hablamos hace unas semanas, meses, porque creo que efectivamente ha faltado en la industria o en el ámbito de instituciones culturales una mínima reflexión de qué suponía convertirte o decidir que te convertías en un productor de contenidos digitales, que por cierto, durante la pandemia muchas veces contenidos digitales, quería decir contenidos audiovisuales encauzados a través de un medio de distribución digital, que son dos cosas distintas y que creo que yo a mí me gustaría también poner eso en la mesa. El problema de pretender pensar de alguna forma, creo que tu cuota de espacio compite con la de Netflix o con la de un gran proveedor de contenidos digitales, creo que genera riesgos de desenfocar un poco tu misión de manera muy importante. Para mí, claro, que no es una fricción que sea extremadamente productiva, porque también competirías con gente, no solo con gente con muchos más medios que tú, sino con gente con muchos menos medios que tú. Es decir, hay instagramers, youtubers o podcasters que son empresas de una persona, que generan grandes masas en contenidos digitales. Así que yo creo que el riesgo de entender de esto de un problema de cuota de audiencia es muy grande, porque entonces distorsionamos completamente cuáles son las especificidades de este medio. Lo importante es que no ser fiel a las especificidades de lo que hace este entorno y también distanciarnos del hecho de que cualquier evento digital es análogo a cualquier otro por ser digital, que cualquier píldora de contenido audiovisual es análogo a cualquier otra. Nunca podremos entender que ocupamos el mismo espacio que los millones de vídeos que se suben cada día a YouTube o que no digamos ya las producciones audiovisuales de una gran plataforma multinacional, pero tampoco de una cultura muy determinada como la generada por agentes individuales que generan grandes audiencias con productos totalmente distintos. Pero también debemos quedarnos aparte de todo ello y dejar pasar esa oportunidad. No sé, quizá también es un reto ahí. ¿Cómo lo veis los demás también? Yo creo que para nada. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que el reto es mayúsculo y que vincular la información que, como antes decía, que circula alrededor del objeto patrimonial con los ecosistemas narrativos digitales es un gran reto. Pero antes creo que hay otra reflexión, que es que Netflix no tiene el objeto patrimonial y tampoco tiene la comunidad. No tiene esa comunidad experta, interesada o con ese interés alrededor de un tipo de temática cultural o de patrimonio. Y eso hay que aprovecharlo. Entonces, mi pregunta o la forma de responder a tu pregunta, Ana, sería con una pregunta, que es ¿por qué no pensar en los museos como colecciones abiertas? No solo como generador de contenidos, sino como colecciones abiertas que damos a la gente interesada, a nuestras comunidades, para que ellos generen los contenidos. Yo creo que antes de dar el paso a decir, vamos a generar contenidos y a luchar por esa atención digital, que estoy con José Luis, que no es tal porque son públicos diferentes y espacios diferentes, pero antes de hacer este paso, que es complejo, ir a las narrativas digitales, ¿por qué nosotros lo que hacemos? ¿Por qué no digitalizamos? Que nuestro Iñaki supongo que tiene mucho que decir, ¿no? ¿Por qué no cogemos todo nuestro patrimonio, lo digitalizamos y lo ofrecemos de forma mediada? De cualquier forma, obviamente, no se trata solo, obviamente, de colgar y dar accesibilidad a los contenidos, sino de crear unos espacios de diálogo con la gente, con los visitantes, con las comunidades, para que ellos generen contenido a partir del patrimonio que tenemos en la institución, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se crean unas aproximaciones muy interesantes y muy de nuestro tiempo, de participación, de co-creación, de prosumers, de toda una serie de dinámicas a las que estamos diariamente expuestos y de las que formamos parte, seguramente en muchos entornos y quizás no de una forma tan intensa en el entorno cultural y específicamente en el entorno de patrimonio y, por tanto, ahí creo que hay una oportunidad interesante de trabajo. Yo estoy de acuerdo. Bueno, creo que lo primero es que si comparas la velocidad, ¿no?, la aceleración del desarrollo tecnológico con la velocidad o de cualquier otro sector, pues siempre te vas a agobiar porque la aceleración que estamos viviendo a nivel tecnológico, pues es brutal, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido, no merece la pena, ¿no?, desde luego agobiarse por la necesidad de que los centros culturales somos lentos o vamos más despacio o tenemos que ir con la lengua afuera, ¿no? Yo creo que tenemos que cobrar conciencia, como muchos ya han cobrado, de que ya estamos en un ecosistema digital y que luego vamos a estar más, con lo cual integrar eso, yo creo, en nuestro esquema de pensamiento, en nuestras estrategias, en nuestra forma de organizarnos, en nuestra forma de relacionarnos con los públicos. Y luego yo creo que en cuanto a las posibilidades, yo sí veo como una diferencia o un matiz entre la idea de necesidad y la idea de oportunidad. A lo mejor hay instituciones que no lo necesitan, pero desde luego creo que muchas de ellas tienen oportunidades increíbles, ¿no? No solo, como comentaba Carlas, ¿no?, en el hecho de abrir sus colecciones o su patrimonio o sus obras a un diálogo más amplio, ¿no?, o una participación de la audiencia, sino pues una cosa como tan sencilla como internacionalizarse, ¿no? Nosotros estamos en, por ejemplo, en España y en Latinoamérica y siempre hemos intentado, digamos, en el mundo físico conectar nuestra colección, pero ahora nos está resultando mucho más sencillo, quizás, ¿no? Iba a decir sencillo y luego me tengo que retractar, ¿no?, porque vemos más oportunidades de hacer esa conexión y de hacernos más internacionales. Lo que pasa es que no es fácil, no es fácil porque el lenguaje, ¿no?, o la experiencia digital no es la misma que la experiencia presencial. Nosotros hemos hecho una exposición que fue Intangibles, que se inauguró simultáneamente en nueve países a la vez, donde estaban las mismas obras en las nueve países, en digital, pero las obras físicas no estaban. Y esa exposición tenía una parte de interacción que, bueno, no funcionó, digamos, o sea, no explotó como nosotros pensábamos que debería haber explotado, ¿no? Por eso creo que también con humildad hay que reconocer que hay muchísimas oportunidades, pero muchísimas, no sé, lenguajes o formas de representar esto, de lo que seguro que Carlas Iñaki y José Luis saben mucho más que yo, que todavía nos estamos definiendo, ¿no?, que todavía no hemos llegado a, yo creo, a pulir. Me da la impresión. ¿No? Interesante. Pues yo por mirar un poco de discordia, aunque estando de acuerdo con todo lo que han dicho los demás, diría que creo que es que, primero, en el sector cultural somos súper endogámicos y siempre estamos pensando en nosotros, yo creo que nos falta un poco de mirar también hacia afuera y a lo que hacen otros, entonces creo que debemos dar el salto ya de hablar de contenidos y de digitalizar los contenidos y ponerlos a disposición a crear experiencias, a proporcionar experiencias, ya sean físicas, ya sean digitales, ya sean híbridas, ya sean como sean, ¿no? Y nosotros llevamos haciendo eso muchos años y, como decía ahora Pablo, pues en las experiencias que nosotros creamos en Second Canvas, que básicamente parten de una cuestión muy básica que es combinar imágenes de súper alta resolución de piezas, de obras de arte con narrativa, con storytelling de distintas formas y permitir que cada uno tenga su relación con la obra, su tiempo de interacción, su acercamiento. La experiencia que tenemos, medido con datos, con métricas, es que es una experiencia que de repente pega un salto y lo que antes era paso por delante de una obra y voy a la siguiente y hago check, visto, 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 es me tiro tres minutos, cinco minutos con una obra y otros cinco con otra y otros cinco con otra y nosotros que también hemos montado exposiciones digitales en espacios físicos, lo hemos tenido, y tuvimos que cerrar una de ellas en mitad de pandemia, lo hemos tenido a reventar de gente y, además, con unos tiempos de interacción que siempre son muy altos por eso mismo, porque permite, digamos, otro tipo de relación y al final es otro tipo de experiencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro, el tema de Netflix, que yo creo que todos lo usamos como ejemplo, yo creo que no es que, o sea, entiendo lo que decía José Luis de cuidado con no desenfocarnos sobre lo que tenemos que hacer porque el de al lado está haciendo otra cosa, ¿no? Pero sí creo que tenemos que plantearnos que queramos o no, eso está ahí, es decir, competimos con Netflix y antes en presencial con los cines, con los teatros y con dar un paseo por el campo. Entonces, de lo que se trata es lo que me aporta la visita física a una institución cultural o lo que me aporta la experiencia online que me proponen es suficientemente bueno como para que me plantee utilizar ese tiempo en eso en vez de utilizar mi tiempo en otra cosa. Yo creo que eso es clave, que si no lo analizamos, nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¡jo, qué buenas las colecciones, qué buenos los objetos que tengo, qué guay esto que voy a poner aquí a disposición de la gente! Porque es tan guay que solo con ponerlo aquí delante la gente va a alucinar. Y no ocurre eso. Mientras que cuando trabajamos una experiencia, igual con menos piezas, igual de otra manera, pero trabajando la experiencia en conjunto, es decir, la digitalización de las obras, la narrativa, las posibilidades que tiene, el contexto, etcétera, 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 eso de repente, ¡pum!, crea una respuesta nueva del público y dices, ¡ostras!, la gente sí que le interesa esto más de lo que parecía. Entonces, creo que ahí tenemos ahora mismo una posibilidad brutal de poder hacer cosas en digital que incluso sean la avanzadilla de lo que puede luego acabar repercutiendo en la visita física, cuando siempre se ha visto al revés, lo que ocurre dentro de las paredes es lo que importa y el online era aún añadido. Ahora puede pasar al revés y podemos aprender mucho de lo que queremos hacer, de la misión de los museos o de las instituciones, de la respuesta del público, de la participación del público, eso en online es más fácil de hacer. Podemos aprender más y luego lo podemos llevar a presencial también y hacer que ese planteamiento nuevo también vuelva luego a la parte física, ¿no? O sea, creo que la oportunidad es espectacular. Y por último, lo de convertirse en creadores de contenidos, pues, nosotros con el planteamiento de Second Canvas, de la plataforma que hemos creado, vamos justo hacia el lado contrario, a decir, nosotros nos encargamos de trabajar la tecnología y la experiencia en una parte, o por lo menos las herramientas con las que se construye esa experiencia, para que sea algo factible, o sea, porque al final no hay tiempo, no hay recursos, es que no hay quien prepara esto, es que no hay quien haga lo otro, es que estoy haciendo tres cosas a la vez, eso pasa en todas las instituciones, ¿no? Pues, facilitar eso para tener un resultado de calidad y que se pueda hacer en poco tiempo y entonces poder dedicar el tiempo a decir, voy a trabajar lo que decía Pablo, bien las narrativas, voy a contar cosas chulas, voy a conectar con este público y con este y con este, que son totalmente distintos y que el público que está acostumbrado a Instagram no tiene nada que ver con alguien de 80 años que sigue pensando en televisión, o sea, es como tengo la oportunidad ahora de hacer unas cosas que antes ni me había planteado, ¿no? Sí, de hecho, Merete esta mañana también nos comentaba, ¿no? Cómo había salido en una serie de Netflix uno de los cuadros de su colección que lo habían puesto y era una oportunidad de poder negociar esos contenidos, bueno, que eso ocurrió sin más, pero que quizá también, si van a hacer una serie basada en el siglo XIX, pues que podamos aportar como museo todo el conocimiento, esas obras que se les dé divulgación a nuestra propia, poder hacer colaboraciones, quizá también otro tipo de sinergias, quizá ahí podrían salir. Bueno, vamos a ver la tercera pregunta y ya vamos a empezar, por favor, la audiencia, los que estáis asistiendo, ir empezando a poner preguntas que queráis hacer a los ponentes en el chat, porque les lanzo la tercera pregunta y empezamos con las vuestras. La última pregunta era, un poco a partir de todo esto, qué va a pasar con un tema clave, que es el tema de la monetarización, de cómo economizarlo, ¿no? Vamos a cobrar por ello, no debemos cobrar, cómo podemos consumir este tipo de experiencias, que es un tema un poco quisquilloso, pero que da de sí también para hacer un debate quizá paralelo, que brevemente, si podéis brevemente comentar, ¿qué pensáis a este respecto? Yo si queréis empiezo, porque probablemente, como nosotros somos una fundación que recibimos un donativo de la empresa, pues quizá no tenemos tantas penícias en este ámbito de la monetización, pero al menos de las conversaciones que yo he tenido con colegas, pues creo que es fundamental que se pueda cobrar por esto, porque igual a lo que ha pasado en otros ámbitos y en otras industrias, se perciba el valor del contenido cultural a cambio de un precio que tú pagas, pues igual que pagas por ir al cine, ¿no?, que habíamos comentado antes, o por ir a un restaurante gastronómico, que es una experiencia única, ¿no?, pues igual que pagas ahora mismo por ir al Prado o al Tizien o donde sea, ¿no? El problema es, pues, el mismo que nos plantea el mundo digital y que se ha planteado en el ámbito de la música o del cine, ¿no? Encontrar un modelo en el que el valor percibido realmente de lo que tú ofreces sea suficiente como para ameritar esta monetización, ¿no? Y yo creo que ahí las instituciones culturales tenemos que tirar del valor de nuestro patrimonio, o sea, antes se ha dicho, ¿no? Netflix no tiene otras cosas que son muy interesantes, pero no tiene lo que tienen las instituciones culturales, ¿no? Y ese valor añadido es lo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y conseguir la tecnología, pues, lo haga aflorar, ¿no?, pues, con experiencias que no podrías tener en presencial, que te ofrecen algo que sería imposible conseguir en presencial o que te permitan, pues, lo que decía antes, ¿no?, visitar el MoMA con el comisario de la exposición del MoMA mientras tú estás en Madrid, ¿no? Yo creo que ahí hay también un mundo de oportunidades, pero también un reto importante por conseguirlo, ¿no? Porque al final la financiación es necesaria, venga de donde venga, ¿no? Y eso es importantísimo. A ver, yo puedo aportar la experiencia de lo que estamos haciendo en Matrix, el Consejo en Canvas ahora, y contar incluso alguna cosa que no se sabe, así que aprovecho, Ana, y la cuento. Inicia. Porque no la iba a contar, pero es que, bueno, quizás es el momento. Efectivamente es como un tabú, una asignatura pendiente, el tema de hablar de dinero, es decir, hablar de financiación y hablar de que hay ahí una dicotomía de ofrecer el acceso gratuito y universal a la cultura y el mantenimiento de las instituciones culturales que necesitan nutrirse de algún tipo de financiación. Entonces, lo que estamos planteando nosotros ahora con Second Canvas y en concreto con las visitas virtuales GiaPixel, que alguien ha preguntado en el chat y he puesto un ejemplo a la visita virtual GiaPixel de la colección de Maurit House, se puede hacer una combinación, es decir, se puede dar, por ejemplo, una experiencia de calidad, como ese ejemplo que he puesto, donde puedes visitar el museo a un nivel que hasta ahora no se había visto nunca y con un nivel de narrativa en sala y dentro de cada obra, etcétera, etcétera, no lo voy a contar ahora, pero de un nivel que realmente está dando un salto y hacerlo gratuito y dejar que todo el mundo acceda y luego crear otras experiencias premium que tengan un micropago y estoy hablando de algo que también siga siendo accesible a casi todo el mundo, algo que cueste dos euros, tres euros, incluso menos que una peli alquilada en una plataforma de streaming y que tenga un valor añadido porque, por ejemplo, estamos ahora preparando para sacar visitas guiadas en directo sobre esas visitas virtuales GiaPixel que hemos creado. De manera que no solo vas, como decía Pablo, con el comisario o con quien sea de la mano que te va haciendo un streaming del recorrido, sino que además el visitante tiene la propia vista virtual interactiva de manera que está visitando junto al guía, el guía le va llevando de sala en sala y le va metiendo de obra en obra, pero tú sigues teniendo interactividad y puedes ver cosas y puedes mirar a otro lado y preguntarle cuéntame de esto, cuéntame de aquello, como si realmente estuvieras en la sala y no os puedo contar cuál es el resultado porque todavía no hemos publicado la primera de pago, pero en cuanto salga lo veremos todos, supongo, y podremos empezar a sacar conclusiones juntos de qué está pasando, ¿no? ¿Realmente la gente está dispuesta a pagar por esto? ¿En qué cantidades? ¿Cómo limita esto el acceso a la cultura? O al revés, de repente lo empieza a popularizar porque se percibe como unas experiencias de calidad que hasta ahora no se estaban viendo, por lo que digo, porque para nosotros es evidente que cuando hay una base sólida e importante desde el punto del heritage que decía Carlas, eso tiene que funcionar, pero luego vemos en la realidad que, lo que ha contado Pablo, ¿no? Que algo que es muy interesante, pero depende de cómo lo plantees, puede funcionar de una manera o de otra y todos aprendemos de todos. Entonces, creo que ahora mismo tenemos esa posibilidad, esa oportunidad, que hay que plantearse sinceramente la pregunta de ¿podemos permitirnos tener todo gratis? Pero tampoco tiene por qué ser todo con entrada, se pueden buscar fórmulas mixtas y sobre todo que, lo que ha dicho Pablo, se perciba el valor de esas experiencias premium, por ejemplo, y entonces uno lo pague a gusto, incluso acabe y diga, voy a hacer otra, porque lo he disfrutado. Al final es eso, es que a nadie le duele pagar dos euros si lo está disfrutando. El problema es si se percibe el valor que tiene y como decíais, y el valor cultural que trasciende a otras experiencias y que está ahí detrás de esas historias, detrás de esas piezas y que tiene una conexión con la vida actual, con la pasada, con la futura, brutal. Pero tenemos que ser capaces de ponerlo ahí con toda la carne en el asador y ponerlo fácil. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? Pasamos a preguntas de audiencia. Es la pregunta boom, la financiación es un poco clave. Ana, yo si quieres, estoy totalmente de acuerdo con las perspectivas de Iñaki y de Pablo. Lo único que añadiría es, realmente estamos tan lejos del valor que tiene el ticket de entrada de un museo. Quiero decir, ya de por sí, cuando visitamos un museo, el público, bueno, en general le cuesta pagar. Entonces, yo creo que estamos ya ante una de las grandes cuestiones sobre los modelos de financiación en el ámbito de la cultura. Y a mí me gustaría no diferenciar entre lo que es cultura digital y cultura, porque para mí, yo creo que tenemos que afrontarlo desde la misma perspectiva. Entonces, si financiamos de forma pública, como decía Pablo, y tenemos clarísimo la importancia, el valor histórico y el presente y el futuro de la cultura y del patrimonio, también lo tiene que ser para la inversión en la cultura digital, en los proyectos de cultura digital que nos dan acceso a otro tipo de experiencias con un valor añadido, que para mí eso es clave, para repetir y sencillamente digitalizar o transformar no tiene ningún sentido, sino que es para crear otro tipo de experiencias y que, por tanto, nos dan otra mirada cultural de nuestro entorno, de nuestra vida y de nuestras sociedades. O sea que, de entrada para vista, esta perspectiva es muy importante, la necesidad de que haya desde la administración una apuesta clara para la cultura digital, para apoyar este tipo de experiencias que generan otro tipo de públicos, otro tipo de experiencias y, bueno, y trabajan en los contenidos de otras formas. Y que son importantes, serán importantes que estén ahí porque quizás esas instituciones que no den el paso adelante desaparezcan. Claro, exacto. Y por otra parte tenemos el valor añadido real, quiero decir, cuando hay experiencias de real inmersiva, experiencias digitales, centros, como por ejemplo el Centro Ideal de Artes Digitales de Barcelona que está generando una serie de experiencias de programación, tuvo una última exposición, por ejemplo, de fotografía de Barcelona, ¿no? Que la propia experiencia tiene por sí solo un valor añadido, aquí la gente no duda en pagar para ir y, pues bueno, tener un tipo de experiencia y acceder al contenido de una forma totalmente diferente, ¿no? Y desde este punto de vista estamos delante de una institución privada. Y luego para contraponer, ¿no? Creo que es claro que tiene que haber una apuesta pública por la cultura digital y por la otra parte yo creo que hay muchas oportunidades del ámbito privado cuando se generan contenidos de calidad porque para mí, y con esto ya acabo, el gran debate de pagar en Internet es el gran debate de si la calidad del contenido es bueno o no. Y ya está. Yo estoy encantado de ser un poco aquí el abogado del diablo y de intentar, quiero decir... Tengo algún problema con los márgenes de las preguntas porque son tan amplias que hablan de cosas que son muy distintas entre sí. A veces parece que estamos hablando de comunicación y de marketing, a veces parece que estamos hablando de educación e incluso de mediación y a veces parece que estamos hablando del centro de la experiencia de visita, ¿no? y creo que son cosas radicalmente distintas entre sí y por lo tanto también tienen que caer a expectativas diferentes, ¿no? Antes Iñaki ha hecho como una especie de hombre de paja como si yo estuviera defendiendo de alguna manera o contraponiéndome a la experiencia como el centro de todo. Yo estoy tan a favor de la experiencia que siempre he pensado que nuestro trabajo, el de los que trabajamos en instituciones culturales, es lo presencial. Hay gente que piensa que estamos más cerca de los archivos y hay bibliotecas y yo siempre he pensado que estamos más cerca de los teatros y los parques de atracciones, ¿sabéis? Es decir, que la excepcionalidad de lo que pasa desde lo experiencial en el tiempo que te compras cuando decides sumergerte en una experiencia cultural es lo más importante de todo y lo que prima. Lo que sí creo y ahí es donde viene mi parte de abajo del viablo es que creo que todos los gatos nos estamos haciendo ejercicios comparativos con industrias que funcionan de manera radicalmente diferente y una vez más si producimos contenidos digitales para su consumo en casa y por lo tanto tendrán que abrir espacios con los otros frentes donde esto pasa tendremos que pedirnos de maneras completamente diferentes tenemos que cambiar la forma de nuestras organizaciones tenemos que incluso llegar a plantear si esto justifica o está en el centro de nuestro retorno social y como estáis diciendo bien la mayor parte de las entradas a una exposición que se pagan en España están subvencionadas fuertemente por una administración es decir no son un producto en el mercado como dice Carlos este frente debe poder extenderse de la misma manera a contenidos digitales pero yo por ejemplo tengo muchos problemas con la idea de pensar que va a haber ninguna institución cultural importante que va a hacer de los contenidos digitales una piedra esencial de su financiación como no lo hace con sus publicaciones o con otra clase de productos creo solamente se trata de pensar un poco de buena manera como en esta transformación de las misiones de las organizaciones hacemos posible aquello que necesitamos hacer para llegar a la gente por encima o a pesar de sus modelos de monetización y de comercialización bien no ahí está el debate precisamente y si realmente ¿cómo lo debemos abordar? está habiendo un debate paralelo en el chat no sé si lo vais siguiendo si que es el tema de la monetización de las experiencias o no y todo ello pues ha empezado a dar si parcial si no comprar tickets en el mundo anglosajón se hace como lo vamos haciendo bueno vamos a ver algunas de estas preguntas si os parece yo creo que el debate ahora se ha ceñido sobre todo en ese aspecto del que estamos terminando ahora de hablar pero bueno quizá también haya otra pregunta que queráis hacer a sacar a la palestra podéis ampliar los temas por ejemplo Gisela Fortuna nos decía primero hay que educar al público para que luego quiera y pueda pagar una entrada a la mayoría de museos públicos de España el trato al público es muy malo y encima hay que pagar y parece que dentro del museo molestas Gisela ahí nos está sacando las pegas de lo que pasa es así creéis que molestamos es incómodo ir al museo a veces unos más que otros es que claro hablar de los museos en general es difícil pero si es cierto es cierto que hay museos que son como más amables para el visitante y otros museos que intentando ser amables pues a mí me ha pasado mucho estar con un grupo y llamarme la atención porque el grupo se estaba riendo es decir alguien estaba disfrutando en la sala pero se considera que el espacio debería tener un nivel de silencio entonces claro es muy complicado tener una experiencia dentro de un espacio cerrado reducido donde todo el mundo esté a gusto y espere lo mismo hay gente que espera calma y tranquilidad otro espera pasárselo bien otro espera nada y va a ver que se encuentra otro espera soy un turista voy a hacer check y he pasado por esta obra y la he visto entonces todo eso influye luego en lo que se espera también o sea que hay una parte de educación de ida y vuelta de lo que el museo transmite que es este sitio para qué es qué puedes hacer aquí dentro con lo que luego la gente espera y el comportamiento que tiene ahí hay mucho para hablar sí alguien más quiere comentar esto pasamos a otra pregunta también nos comenta por ejemplo Ana Prades también es curioso porque la sociedad sobre por qué la sociedad sobre para pagar un museo la tónica general es que debería ser gratuito por ese acceso libre a la cultura pero todos los ámbitos de la cultura como se ha dicho con ciertos teatros nadie cuestiona que se deban pagar porque entonces un museo sí es un poco eso sí que lo hemos tratado en esta mesa y sí que se ha ido avanzando para entendernos por esa reticencia quizá un elitismo en el campo en el campo de los museos de un museo como algo superior a otras artes a otras partes de la cultura también nos decían por aquí Javier Ditorralde muy interesantes las reflexiones muchas gracias tengo dos preguntas una Pablo Gonzalo son replicables las estrategias de design thinking que llevasteis a cabo para desarrollar el proyecto intangible y luego vamos si quieres con esa y luego os doy la dos sí claro que son replicables nosotros lo que hicimos realmente fue tratar de profesionalizar ese proceso de reflexión y de sistematizarlo lo más posible para que fuera eficaz y yo creo que la clave fue por un lado incorporar en el propio proceso profesionales de distintos ámbitos para sanirlos un poco de la endogamia que creo que comentaba Ñaki metimos estaban artistas de primerísimo nivel pero también había pues arquitectos tecnólogos sociólogos y luego también pues un perfil que a veces se nos olvida que era público metimos ahí hicimos una pequeña muestra de distintos perfiles de personas que nos visitaban para también conocer sus referencias sus opiniones sus reflexiones ¿no? y ese proceso la verdad es que fue muy rico y yo creo que es totalmente replicable es verdad que es que es un proceso costoso en tiempo y en recursos obviamente porque cuando quieres hacer las cosas bien pues que tienes que invertir tiempo, talento y recursos ¿no? pero creo que en determinados casos es totalmente necesario Luego la segunda pregunta que tienes es la falta de percepción del valor por contenidos cultural en los museos teatro concierto ¿puede tratarse de un problema local? ¿por qué ocurre en España? ¿eso sería así? ¿creéis que en España es más así? Por ejemplo según un informe dice The Economics of Creativity un 41% de los británicos ha consumido cultura digital durante los meses de confinamiento y pago por ella y un 78% están dispuestos a pagar también durante la post pandemia tenemos un caso específico en España ¿creéis? A ver ya nos salimos un poco del tema aquí pero es evidente que históricamente hemos ido retrasados frente a otros países con tradiciones más largas y con industrias culturales más fuertes y esto no es una sorpresa cuando la gente se asusta por ejemplo de lo que paga aquí en exposiciones no debe de haber tenido ocasión de ir a otros países y ver lo que ha pagado por exposiciones temporales en grandes centros del mundo esto no es una novedad es decir las instituciones culturales españolas son relativamente débiles comparadas con los líderes mundiales en cuanto a penetración de públicos y en cuanto a hábito de asistir pero bueno esto es una circunstancia histórica que nos viene de verdad por procesos que son mucho más largos y que no los vamos a arreglar tampoco en dos días o en tres días lo que sí creo y eso sí creo que es algo que como ahora la pandemia buscamos la solución a todo a esto también le podemos buscar la solución gracias a la pandemia que el entrelazamiento de instituciones museísticas y turismo en España ha sido tan profundo que ha desinteresado o desvinculado muchos espectadores o mucho público que no se siente básicamente turista y por ejemplo yo estoy hablando de una ciudad Barcelona en el que la división de cifras de visitantes hasta el año pasado entre visitantes locales y visitantes extranjeros era siendo suave escalofriante y siendo técnico absolutamente insostenible pensar que estamos sosteniendo con financiación de impuestos públicos instituciones que tenían en algunos casos un 92% de visitantes de público turista frente a locales creo que ahí por ejemplo es donde tenemos la gran preocupación y el gran motivo de reflexión que en un momento determinado por tener una industria existente que hubo que crecer muy rápido nos volcamos por ese recurso infinito y potencialmente explotable que era el turismo y entonces llegó el año 2020 y ha revelado en todas sus vergüenzas como algunos de los principios de este modelo son muy difíciles de defender Si me permitís para romper perdona No, que por enlazar luego lo que estábamos hablando de los contenidos culturales de los museos quizá esa capacidad de poder llegar a un público turístico de otro lado del planeta a través de internet pues también se puede linkar por ahí Carlos, perdón No, que iba a romper un poco el debate preguntándonos que si realmente la cuestión es cómo vender más tickets o qué ofrecer a nuestras audiencias Yo creo que la pregunta está en cómo podemos llegar a ellas qué les interesa qué les podemos ofrecer y para mí esa pregunta esa pregunta es fundamental porque el valor digamos el valor de los modelos de monetización no únicamente son directos también son indirectos y más cuando estamos en un entorno cultural con una responsabilidad social y de administración y digo indirectos porque me refiero a que la visita del museo ni empieza ni acaba en el museo la visita del museo forma parte de una actividad cultural de una sociedad de una historia son unos contenidos que tienen un valor que no únicamente lo tienen dentro del museo entonces cuando planteamos que estos que las digamos la información que rodea al objeto patrimonial no únicamente se puede consumir ni tiene forma ni experiencia dentro del museo la estamos situando fuera y cuando digo fuera me refiero a cualquier espacio y en este cualquier espacio podemos encontrar diversas formas y no soy experto ni en marketing ni en contenidos de marketing para nada pero diversas formas de poder monetizar experiencias en relación a otro tipo de contenidos y formatos vinculados a ese objeto para de alguna forma poner un ejemplo con lo que estoy intentando explicar hay un proyecto para mí muy singular ya de hace unos años que es Magic Tate Ball de la Tate Modern que bueno recordáis que era esa aplicación que tú era como una especie de de bueno como una bola que te daba una imagen que te representaba como la situación donde tú vivías en ese momento que representaba algo parecido a lo que tú estabas viviendo entonces sencillamente lo que hacía a nivel técnico era geolocalizar capturar información de la meteorología de dónde estaba situado del contexto donde vivías y te retornaba una imagen digitalizada de la colección de la Tate Model bueno esa fue la aplicación creo que con 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 mucha diferencia más bajada en ese año de la App Store a nivel cultural y de museos entonces ¿cuál fue el retorno? obviamente de marca porque tú estabas en tu casa o en cualquier lugar del mundo trabajando con una aplicación que te daba información o imágenes de la colección de la Tate Model entonces yo creo que para mí el debate creo que se hace más interesante cuando pensamos en cómo podemos llegar a los públicos que no únicamente cuando pensamos en cómo le podemos vender más tickets si obviamente la idea es esa no es por en cuanto a ganancias económicas sino poder llegar ofrecer contenidos de calidad y ver de qué manera pues también a veces eso la gratuidad a veces no es bienvenida y no por hacer las para gratuitas tienen que la gente ofrecerlas más o acceder a los contenidos tenemos que ir cerrando porque realmente son ya casi las 8 y media yo creo que estamos sobrepasados del horario ¿alguna cuestión más que queráis contar? de verdad es un placer teneros aquí cerramos algún comentario así es un día largo la verdad es que siento que teneros aquí hasta las 8 y media de la tarde todos tenéis agendas muy muy complicadas y supongo que estáis agotados y agotadas no quisiéramos pero bueno hemos dado ahí con un tema que creo que va a seguir durante el congreso que también se tratará mañana y también es cuestión de ver eso cómo hemos ido derivando de lo que puedan ser los contenidos digitales que queremos vivir esas experiencias realmente la gente cuando accede a un museo quiere que le cuenten una historia quiere el patrimonio es muy rico en sí tiene muchas historias que podemos enlazar con él de qué manera las podemos involucrar podemos involucrar esas audiencias y ver de materializarlo y con todo ello no salen las dudas sí quizá por terminar aunque me pasa lo que a José Luis que hay tantas cosas aquí detrás que no nos atrevemos a hablar para no arrancar ningún debate y que no se nos alargue no abrir otro medio exacto pero hay una cosa que yo sí que me he quedado con ella en la cabeza de decir la parte digital en este momento o sea podemos ser conscientes de que la pandemia como decía José Luis ha provocado algo que es de repente todo el mundo mucha gente tiene conexión a internet en casa que antes utilizaba de una manera y ahora la ha afinado y ha afinado sus sistemas de videoconferencia y ha afinado un montón de cosas porque o bien para trabajar o para los niños en el cole o etcétera todo el mundo lo está necesitando entonces eso de repente abre muchas posibilidades que antes no había y es algo en lo que podemos pensar que hay cosas que han cambiado y que se como decía José Luis parece la excusa pues ya que está la pandemia vamos a coger este lado bueno pero hay una parte que sí que es cierta que ocurre y que si con todo lo malo que está pasando nos olvidamos de esa parte buena estamos perdiendo una oportunidad de hacerlo y de buscar otro tipo de relaciones que como digo igual empiezan en digital y luego se trasladan al espacio físico y eso puede pasar es positivo podemos probar cosas con unos costes menores que en físico con unos traumas menores que hacerlo en físico que se lleva haciendo muchos años de la misma manera en muchos sitios hay gente que está haciendo cosas fantásticas y a lo mejor no las vemos en físico pero si las empiezo a hacer en digital todos podemos aprender de joder fíjate que experiencia más chula yo la experiencia más potente que he tenido en un museo ha sido un museo pequeñito en Polonia en una ciudad en una ciudad que se dedica a hacer un tipo de galletas especiales la ciudad es conocida por eso donde al entrar lo que hacías era te ponían te sentaban en una mesa y te ponían manos en la masa a preparar una galleta y luego el museo en realidad lo que te cuenta es las historias que hay detrás de esas galletas que son como panes las hambrunas que hubo y como salvó la vida la gente y un montón de piezas de moldes de esas galletas os aseguro que lo que ves es totalmente distintos pasando por meter las manos en la masa que no entonces esas manos en la masa en digital también se pueden hacer y también hay muchas cosas que quedan por explorar que da la sensación de que todo el rato pensamos en hay que crear cosas de calidad y no sé qué pero es que tenemos un montón de cosas por probar y por escuchar lo que nos dice luego la gente y en eso también hay que ser humildes y decir oye pues pensábamos que este era el camino y académicamente a lo mejor por aquí era interesante pero luego resulta y no es malo que la gente te diga esto me parece interesante y no todo el rato tenemos que estar pensando en que nosotros somos los que tenemos que educar igual también la gente nos puede educar a nosotros y proporcionarnos un feedback que no pensábamos y hablarnos de cómo le gustaría que fuera la misión del museo que es algo que igual no les hemos preguntado hay un montón de cosas ahí que se destapan y que en digital son más fáciles que en físico yo creo que Iñaki ha apuntado una cosa muy importante que es cómo llevar al público de fuera del museo hacia el museo y esto yo lo relaciono con lo que os decía antes de que la experiencia ni empiece ni acaba en el museo y me ha venido ahora en mente un proyecto de investigación que está liderando la universidad puntofabra que se llama modelo engagement que lo que trata es analizar cómo conectar la información de la experiencia del museo en la previsita el durante la visita y el postvisita en el sentido de estudiarla de analizarla de ver qué tipo de contenido consumes en la previsita cómo ese contenido está vinculado a un perfil de persona y por tanto puede tener cierta continuidad a partir de un perfil que ya conoces en el durante la visita en ese durante la visita obviamente es donde digamos hay como más atención y puedes llegar a capturar una serie de información del consumo de contenidos y de los tiempos que es muy relevante para generar un postvisita este modelo engagement que es lo que decía Iñaki de vinculación con los públicos que creo que es como uno de los retos más importantes bueno no sé es un proyecto que es interesante se llama modelo engagement aunque regalar galletas siempre funciona mejor Iñaki eso seguro no te las podías comer luego por higiene o sea que no te las regalaban era para tenerte decoración qué pena bueno obviamente no hablamos de suplantar la experiencia de la visita al museo al utilizar la tecnología yo creo que eso ya es hay un debate que no debemos incluir aquí sino que ya está superado de que porque lo ponía también en el chat de que realmente se ha demostrado una y otra vez que lo que hace es fomentarlo ¿no? cualquier experiencia que hagamos y si sobre todo si nos centramos en el valor de las instituciones culturales y de los museos ¿algún comentario más? cerramos aquí yo felicitaros por el por el encuentro y sobre todo por el público porque hay un debate paralelo en el chat super interesante sí que si no educar formar y se van contestando unos a otros no pero es verdad Ana que os lo hemos dicho en privado todos pero también hay que decirlo en público os habéis currado de repente una cosa así de la noche a la mañana que hacía falta y que no existía en España y de repente o sea la respuesta ha sido brutal o sea que enhorabuena sí sí gracias a todos a vosotros por contribuir a esta mesa que nos ha parecido super enriquecedora con unas preguntas reto así amplias y que dan el grano que vamos a para meterle cañano al final del día pero sí muchas gracias gracias a vosotros y a todos los que estáis hoy aquí que nos habéis seguido que todos nos seguís a estas horas y que todavía nos queda mañana mañana tenemos más traya más historias y os esperamos a todos y a todas para continuar y es verdad había una necesidad de una abordar estos temas entre todos colectivamente trabajarlos debatirlos en el chat en las sesiones en los talleres en todas las historias que hemos montado pero también de hacerlo en castellano y de que exista esto este foro aquí que nos conozcamos las caras que sepamos quién hace qué y ponerlo en común gracias y bienvenidos gracias a todos gracias gracias hasta mañana mañana por la mañana de 8 a 9 ayuda técnica luego ya empezaremos con las comunicaciones seguimos con conferencias mensajes redondas y sois todos y todas bienvenidas descansar os vamos a enviar cierro y ahora os despido un segundito una cosa más antes de que todo el mundo desconecte os vamos a enviar un email con los vídeos de las sesiones que lo estáis preguntando todos y todas donde están la clave a todos los que estáis inscritos inscritas os lo recordaremos donde están y así pues podéis disfrutar de los contenidos más ampliamente bueno gracias gracias por estar aquí y hasta pronto